Mi nombre es Óscar Castillo, soy un fotógrafo, fotoperiodista, fotógrafo documental, soy venezolano de Caracas. Trabajo principalmente en Venezuela con temas vinculados a la política, a la violencia, a la situación socioeconómica del país, más que verdaderamente la búsqueda de una fotografía, estoy buscando la comprensión con la fotografía como un medio de acercamiento y de diálogo. La relación con la política, con la situación económica, con la forma en que se juegan o se dan los procesos en las grandes esferas determina mucho cómo se vive el día a día de la población y cómo esa violencia se va manifestando de una manera u otra, crece, disminuye, entonces siento siempre esa inquietud de observar el proceso de la cúpula política, digamos, cómo se desarrolla el macroproceso para irme acercando con la fotografía también a los elementos más cotidianos y más cercanos de la situación de violencia en este caso, pero de la situación actual de Venezuela en general. Uno busca con la imagen cierta profundidad en relación al pensamiento o a la interpretación que te dan las situaciones que estás observando. Las realidades creo que son complejas, creo que no tienen una sola lectura, no tienen un solo enfoque y eso intento mostrar con mi fotografía también. Entonces busco que haya profundidad en la imagen, elementos que jueguen, que haya una complejidad visual, pero también una complejidad informativa, donde yo no busco nada más dar respuestas porque no creo que las tengo. Gracias. 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 Gracias.